Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste, como todos los jueves en punto de las 10.45 de la noche le traemos el tema de la semana con los mejores invitados para que usted allá en casa genere su propia conclusión y saque sus propias ideas de lo que acontece en el país. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el presidente del Van Guad, Álvaro González Richie, al cual tengo el gusto de darle la bienvenida. Estimado, bienvenido a En Contraste. Buenos días, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y como bien dices, poder tratar de explicar en estos momentos un poquito de los temas que son los que uno ve todos los días. Bien, vamos a hablar acerca de cómo se encuentra el país actualmente en temas macroeconómicos, que eso es uno de los grandes, creo que es uno de los grandes temas positivos que ha tenido el país en los últimos años y que también es uno de los grandes desafíos que se tiene, porque si bien hemos mantenido cierto nivel de inversión y hemos mantenido cierto nivel también de análisis o cierto nivel de comparativa internacional en riesgos, ya vamos a entrar de lleno en materia del tipo cambiario, nos hemos mantenido como un país que macroeconómicamente se mantiene muy estable, muy fuerte, y además nos han tomado como ejemplos a nivel internacional, aunque algunos dicen, no, ¿cómo? Pues si Guatemala, pero sí, sí tenemos esa fortaleza y trasladarle a la población, ¿cómo vamos en este 2024 desde el punto de vista de Van Guad? Bueno, tal vez lo que bien dices es mencionar que Guatemala es un país que tiene 20 años de estabilidad, o sea, no es algo que de alguna manera haya variado. Si nosotros trazamos una línea recta las últimas dos décadas, Guatemala es un país que ha crecido 3.5%, no es que eso sea un mal crecimiento, crecer 3.5%, por ejemplo, el año pasado o este año es más de lo que está creciendo América Latina en su promedio, es más de lo que está creciendo el mundo en su promedio. A veces lo que hay que tomar en consideración es que Guatemala, para que realmente pueda dar ese brinco en crecer más de ese 3.5%, por ejemplo, un 5%, sí necesita esa macroeconomía de la cual tú hablabas al principio, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto, o sea, aquí el país no puede crecer si la macroeconomía no es buena, sin embargo, nosotros ya tenemos esa macroeconomía, ahora que nos toca realmente crecer. ¿Cómo se genera ese crecimiento? A través de que el organismo ejecutivo ejecute el presupuesto, recordemos, hay un presupuesto, diría, bastante fortalecido, que se generó ahora con ampliación, que se aprobó hace poco tiempo, y también mencionar que aquí el crecimiento no lo va a hacer el gobierno, a veces uno dice, bueno, pero que el gobierno haga crecer al país, no es el gobierno, aquí el que nos hace crecer es el sector privado, y tal vez para dar un número, por cada 100 quetzales que hay que invertir en infraestructura, que estamos claros que eso es lo que nos hace falta, dos terceras partes las tiene que invertir el sector privado, y una tercera parte el sector público, pero el sector privado no va a invertir si el sector público no pone esa tercera parte, por decirlo así, el enganche para que el país crezca, sí lo tiene que dar el sector público, ejecutando un presupuesto, repito, fortalecido como el que tiene ahora. Hablando de crecimiento, este año también lo proyectado era 3,5%, repito, no es un mal crecimiento, si vamos a mencionar que con esta ampliación que recién se aprobó en el Congreso, probablemente crezcamos no 3,5%, sino 3,7%, y ese 3,7%, que es lo que teníamos proyectado para el 2025, podría llegar a 4,1%. Entonces estamos viendo que esos recursos adicionales, si se materializan en carreteras, llamémosle carreteras asfaltadas, caminos rurales, puertos y aeropuertos principalmente, obviamente Guatemala va a poder empezar a recorrer esa ruta en donde podemos crecer ese 5%, que es claramente lo que creo que todo el país nos ha pedido a todos los sectores que estamos involucrados de alguna manera en esta aventura de que el país crezca como debe crecer. En este tema del crecimiento económico del país y el tema de infraestructura es muy relevante porque hace poco asistíamos, que me lo topé en un evento, acerca de cómo está Guatemala en calificación de riesgo en cuanto a temas de inversión, era uno de los puntos que se tocaba. Y estamos casi en el límite, creo que todavía estamos en riesgo para pasar al BB, según Moody's y hay algunas otras, me encarga otras medidoras, pero uno de los puntos focales que hablaban en esa disertación era acerca de la inversión en infraestructura, cómo era necesaria esa inversión para poder mejorar esa calificación de riesgo de país. Y actualmente, pues, veíamos y hablábamos hace poco también acerca de los colapsos que ha tenido el tema económico en el país por la infraestructura vial, cuáles son esos grandes retos que tenemos y cómo es de importante la inversión en tramos carreteros, porque yo lo he dicho acá en otras ocasiones, yo no recuerdo la última gran inversión en infraestructura en carreteras, puertos, aeropuertos, en los últimos 20 años. La última gran inversión que recuerdo, pues, tal vez la del libramiento de Chimaltenango, que vemos todos los lazaristas y los dimes y diretes que tenía, pero grandes inversiones en tema de infraestructura creo que son los grandes pendientes que tiene el país. El aeropuerto en su momento fue una inversión, pero ya fue hace mucho tiempo, de ahí para acá no ha tenido. Tema de puertos, sabemos que tenemos una crisis ya en el Porto Quetzal, donde no funcionan todas las grúas, ahí están los contratos, no se están entregando. Los puertos fueron hechos para una capacidad, sin embargo, las cuestiones de mercado son otras, completamente distintas a las de hace los últimos 20 años y no tenemos lineamientos. Deberíamos de estar buscando acciones, por otro lado, mi estimado, para poder tener estas inversiones, háblese, no sé, alianzas, buscar alguna ley, alguna iniciativa, por ahí está la famosa ley de infraestructura vial. Digamos, tenemos muchas formas de realizar el tema de infraestructura, pero al parecer nos seguimos quedando en el mismo discurso y el país no avanza. Bueno, tal vez de esta pregunta podríamos hacer un programa de dos horas. Solo de lo que preguntaste ahorita. O sea, de veras, ahí sí, como diríamos con escopeta, hay muchos temas importantes, pero voy a tratar de ir... Vamos, Hilando, tampoco que tenemos 45 minutos. Ah, bueno, y sumaterrizando, tal vez, algunos de los temas importantes. Uno, el tema de calificación de riesgo país, diría, es sumamente importante, porque, por ejemplo, si yo fuera un inversionista, que estoy en un país, en Estados Unidos, en Europa, y yo quiero traer recursos a Guatemala, yo lo primero que veo es que voy con cualquiera de las tres calificadoras, que es Standard & Poor's, Moody's y Fitch, y veo cuál es la calificación que tiene el país. Esta calificación diría que es objeto fundamental, y digo fundamental, porque hay otras aristas que son las que exactamente ahorita nos están afectando, es decir, el país puede pagar su deuda o no la puede pagar. Eso realmente lo que mide la calificación de riesgo país es que el país puede pagar. Guatemala es un país que tiene un récord, diría, intacto en términos de pagar su deuda, y hay dos temas ahí que los voy a mencionar muy rápidamente, pero que es lo que garantizan que el país sí puede hacer frente a su deuda. El primero de ellos es que el artículo 133 de la Constitución prohíbe que el Banco Central le preste al gobierno. Pensemos, países como Argentina, que llegó a donde está, es cabalmente porque el Banco Central le prestaba al gobierno. Guatemala hay una prohibición constitucional que le preste al gobierno, y dos es que hay una regla, por así decirlo, donde de la recaudación se resta el pago de la deuda. Eso es como que de tu sueldo, todos los días te vayan quitando la parte proporcional de lo que uno tiene que pagar a fin de mes del banco. Entonces, eso lo que hace es que garantiza que haya dinero y que la deuda se vaya a pagar, y también garantiza que el Banco Central no le va a dar dinero al gobierno. Esos, diría, son dos temas importantes que las calificadoras de riesgo país valoran muchísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que ven como riesgo las calificadoras de riesgo país? Ya no es un tema de finanzas externas o finanzas internas, porque eso nos valoran muy bien. Son riesgos, diría, que son más por el lado de generar una mayor transparencia en el gasto público. Otro tema es la rendición de cuentas. Otro tema también es el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto del país, que son alrededor de 102 mil millones de dólares dividido dentro de la población. Eso nos da un PIB per cápita, que Guatemala todavía lo tiene, diría, relativamente bajo, es 9 mil 400 dólares, cuando en países como México es 15 mil dólares. Pero, ¿cómo vamos a hacer que la gente gane más? Hay que generar más inversión. Y ahí es donde comenzamos con este círculo, que cómo vamos a generar más inversión, si es que tenemos mejores calificaciones, por ejemplo, como puede ser de riesgo país. ¿Qué nos sugieren estas calificadoras? Es que nos dicen, miren, señores, fuera de rendición de cuentas, calidad del gasto, reformas estructurales, etcétera, ¿qué tienen que hacer? Invertir en infraestructura. La infraestructura, estamos claros que el nivel multiplicador que genera en el crecimiento es muchísimo más que si yo genero más inversión, por ejemplo, en trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros invertimos en caminos rurales, carreteras, puertos y aeropuertos, el desarrollo va a ser, diría, en un plazo bastante más corto. Y de esa manera, las empresas de fuera, si ven que Guatemala está transitando a ser un país en grado de inversión y que tiene conectividad, y no solo conectividad interna, sino que también cómo pueden entrar barcos y que no pase lo que está pasando ahorita, que los puertos ya no se dan abasto, o lo que está pasando con el aeropuerto, que tampoco se da abasto. Entonces, si no resolvemos estos temas, la inversión extranjera directa va a costar que venga al nivel que tiene que venir. Y yo tal vez solo para terminar esta parte de inversión extranjera directa, actualmente estamos esperando 1,650 millones de dólares para este año y 1,815 millones de dólares para el otro año, lo cual ha sido bastante más de los 934 millones que tuvimos en el 2020. Entonces, si nosotros vemos la gráfica, se ve bien. Pero si nosotros la vemos en que tanto Costa Rica como República Dominicana están generando 4,000 y 4,300 millones de dólares cada uno, pues claramente nos damos cuenta que Guatemala tiene todas las condiciones, repito, fiscales, geográficas, etcétera, para atraer más inversión extranjera directa y fortalecer la inversión local. Pero si nosotros no tenemos conectividad, eso se vuelve muy complicado. Y en el tema tal vez de qué pasa cuando pasa algo como lo que sucedió en el kilómetro 44, donde se destruyó un pedazo de la carretera, tiene impactos importantes. Ese hundimiento del kilómetro 44 creemos que nos pegó alrededor de 0.2% del PIB. Estamos hablando que son alrededor de 2,000 millones de quetzales, 2,000 o 2,300 millones de quetzales, que al final del día no nos afectó, diría en el crecimiento del año, nos afectó poco porque son temas temporales. Pero qué es lo que pasa? Que si yo traigo tomate, voy a hablar del tomate, por ejemplo, que es un producto importante de la canasta básica, y resulta que el tomate no puede pasar, por la razón que sea o tarda más en llegar, se genera escasez. Entonces, cuando uno sale aquí de esta oficina, por ejemplo, y voy al supermercado que está aquí enfrente, no voy a decir nombres, como no hay tomate, entonces resulta que el tomate se vuelve escaso y al volverse escaso se vuelve más caro. Entonces, si yo compro más caro el tomate, resulta que si yo lo uso para hacer tostadas y venderlas, entonces yo le tengo que, como es más caro el tomate, le tengo que subir más a las tostadas, y resulta que el que compra tostadas del edificio que están construyendo, dice, necesito más sueldo para poder comprar mis tostadas, y eso se llama un efecto de inflación de segunda vuelta. Entonces, la inflación, repito, que es el aumento generalizado de los precios, al tener estos bloqueos, se genera escasez, y esa escasez lo que genera en el fondo es inflación. Entonces, sí tiene un efecto, es temporal. En este caso, pues diríamos que esto ya está controlado, pero otra vez esto está ocasionado porque el país no tiene suficiente capacidad, diría, para mantener la infraestructura existente y menos hacer nueva infraestructura. Doy un ejemplo, Guatemala tiene el equivalente en caminos rurales y carreteras a un metro por habitante. O sea, cada habitante tiene, por así decirlo, un metro de caminos rurales o asfaltados. Costa Rica tiene 8.5. O sea, quiere decir que si nosotros quisiéramos estar en esa división de metros de carretera versus habitantes, tendríamos que tener ocho veces más carreteras para estar como Costa Rica. Y quienes conocemos Costa Rica no es tampoco, pensemos, Alemania o Estados Unidos. Entonces, ahora, y es algo que el gobierno creo que va a hacer, porque ellos lo han dicho en diferentes ocasiones, además, debo mencionar que sí sabemos dónde hacerlo. O sea, que hay un plan que se llama Guatemala no se detiene, que es un plan que viene desde el año 2020, donde tiene por nombre y apellido qué proyectos de infraestructura vial hay que hacer, qué impacto van a tener en el crecimiento, cuántos empleos van a generar. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que es lo que primero Dios va a suceder, que aprueben una ley de infraestructura vial que está ahorita en el Congreso, que aparentemente va por buen camino, de tal manera que se puede empezar a invertir, repito, caminos rurales, carreteras, puertos y aeropuertos. Bien, esta entrevista la quería dividir yo en varias partes, una de ellas era esta introducción sobre macroeconomía y cómo nos está afectando en temas de competitividad y en temas de calificación, en la infraestructura que sabemos que está pasando por un momento complicado, que no es nuevo. Hay puentes provisionales que llevan 15 años siendo puentes provisionales y es un tema de inversión a largo plazo. El otro tema es cómo nos afecta a nosotros como país estos encontronazos políticos o crisis políticas dentro de, digamos, los últimos año y medio, desde la elección del año pasado, los problemas que han surgido sobre el tema, muchos rumores, sanciones por un lado, organismos internacionales levantando la mano y señalando al país como poco transparente, como antidemocrático en algunos casos. La truculenta, vamos a ponerle un nombre, truculenta toma de posesión del presidente Arevalo, las juntas directivas del Congreso de la República, que primero fue una, que después ya no. Todos estos casos que hemos tenido, estamos pasando por un proceso de elección de cortes, además de cortes provisionales que están que 11 meses, pero tuvimos cuatro años con cortes de manera definida, por así decirlo, debido a un atraso en los procesos. Ahora ya tenemos, creo que a la última hora que revisé, creo que teníamos más o menos unos 12 o 14 ya magistrados. Creo que a estas horas ya están todos nombrados y ya calificados en el Congreso. Pero ¿cómo afecta al país también en esta calificación y en el tema de riesgo, en el tema de inversión, en el tema económico, tener estas crisis políticas dentro de los organismos, de diferentes organismos del Estado? Bueno, tal vez solo mencionar que esto pasa absolutamente todos los gobiernos. O sea, yo no tengo memoria de que siempre que hay un cambio de gobierno, hay una acción, pensemos que puede desestabilizar algunos de los factores económicos. Pues esta fue una cosa, pues el gobierno pasado fue otra, el antepasado fue otra y siempre pasa. Entonces no es nuevo. Y cuando digo que no es nuevo es que nos permite proyectarla. Entonces cuando el Banco de Guatemala, el equipo técnico del banco, sabe que es año electoral, nosotros pues ya sabemos que va a haber una desaceleración en inversión local e inversión extranjera directa. Eso ya lo sabemos y ya lo proyectamos. Por eso es que las proyecciones del Banco de Guatemala le pegan, como diríamos, con centavos a las proyecciones de crecimiento económico porque ya sabemos lo que va a pasar y sabemos lo que viene. Son crisis, diría, temporales, como sucedió el año pasado, su tema de los bloqueos, que fue en octubre, pero son crisis temporales que han venido subsanándose. Yo diría que hay dos indicadores importantes sobre el tema que tú mencionas. Uno es el índice mensual de actividad económica, que ese es cómo se va midiendo el crecimiento económico todos los meses para que el acumulado llegue al valor final de crecimiento. Y lo que hemos venido viendo ahora es que va exactamente al 3.5% que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se ha venido proyectando bien. Si ese IMAE o ese índice mensual de actividad económica va en la línea y ya podemos decir que se va a generar ese crecimiento de 3.5% y si se usa esta ampliación, pues podría llegar a 3.7%. Y el otro indicador importante es el índice de confianza de la actividad económica. Ese índice de confianza es un termómetro de cómo se percibe la economía del país. Ese no es un porcentaje. Ahí pensemos que si es arriba de 50 está bien y si es abajo de 50 está mal. Ahora vemos en septiembre que subió a 70. O sea, sí tuvo un incremento de tal vez 60 o 60 y pico a 70. O sea, se está percibiendo un mejor desempeño en la economía del país. Entonces, nuevamente, no es un efecto nuevo. Tiene sus impactos. Es predecible, pero tal vez para no enfocarnos. Es difícil en lo que pasó. Diría que ahorita la conclusión en esta pregunta específicamente es que va en orden, va de acuerdo a lo proyectado. Hay confianza en el país. Estamos creciendo ese 3,5, repito, puede ser 3,7. Y tal vez solo aquí hacer un paréntesis diciendo y recordando que el objetivo fundamental del banco es la inflación. O sea, nosotros, si nos dicen si hace el trabajo o no lo hace, es exactamente la inflación. Y nosotros que medimos las expectativas de inflación a 12 y 24 meses vemos que esas expectativas de inflación están ancladas, diría, a valores muy cercanos del 4%, que es exactamente la meta que el Banco Central tiene para la inflación. Y mencionar también que ya la inflación que se tiene proyectada para este año es de 3% y para el 2025, 3.75%. ¿Qué quiere decir? Que si la meta es 4% más menos 1, ahorita estamos en el rango inferior de la meta, lo cual genera credibilidad, genera que las expectativas funcionen bien. Y solo voy a dar un ejemplo aquí, tal vez para las personas que están viendo el programa. Si yo no confiara en el Banco de Guatemala y si yo pensara que la inflación se va a salir de control y yo soy un constructor, como vemos ahora muchas construcciones, ¿qué es lo primero que yo haría? Ir a comprar el hierro, ir a comprarlo lavamanos, ir a comprar el piso, ir a comprar la estufa. ¿Por qué? Porque yo sé que va a haber inflación y va a ser más caro. Sin embargo, como hay confianza, eso no se da. Si yo saliera a comprar anticipadamente los productos que necesito para la construcción, ¿qué pasaría? El mismo ejemplo del tomate. Me acabo el hierro, me acabo los lavamanos, me acabo los baños, me acabo las estufas. Entonces, ¿qué va a hacer el sector privado? Que lógicamente es su objetivo fundamental, que es generar utilidades, sube precio. ¿Por qué? Porque la escasez sube precios. Entonces, repito, el hecho que estemos anclados a la meta de 4%, el hecho que estemos creciendo en 3,5%, el hecho también cuando lo hemos hablado, que a pesar que se ha subido la tasa de política monetaria, aunque ya bajamos .25 la última revisión, las tasas de los créditos se han mantenido en los niveles más bajos de la historia. Eso, repito, lo que dice y lo que se puede transmitir con estos indicadores es que macroeconómicamente el país esté en un equilibrio, diría, casi perfecto. Ahora, ¿qué es lo que toca? Porque, a veces, lógicamente, si uno sale de aquí y le pregunta a la persona de Apielis, estamos en un equilibrio perfecto, pues no quiero ir, ¿qué nos haría? Porque eso es macroeconómico. Ahora, ¿cuál es el verdadero reto? ¿Cómo nosotros llevamos esa macroeconomía al ciudadano de a pie y a los lugares más recónditos del país? Pero eso ya no es función del Banco Guatemala, eso es función, diría, del organismo ejecutivo a través de la materialización del presupuesto, que tienen un buen presupuesto, y también que genere confianza en el sector privado para que el sector privado sea también quien realice esas dos terceras partes de la inversión que necesita el país. Vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con el presidente del Banco de Guatemala para hablar sobre la estabilidad del tipo cambiario, de ese tema que también hemos escuchado en los últimos días. Acá lo vamos a abordar a profundidad con el presidente del Banco Guatemala. Vamos al corte y regresamos. ¡Susperte! ¡Susperte! ¡Surtida! Este sábado, en Cine Estelar, dos amigos se visten como policías para una fiesta de disfraces. ¡Es una fiesta de antifaces! ¡Pero es lo mismo, Chosky! ¡No es lo mismo! ¡Policía, ¡alto! ¡Bien! Pero esto los llevaría a meterse en serios problemas con una red de mafiosos. La policía impidió que Giorgio firmara. ¡Cuánto de esos policías! ¿A la cuenta de tres disparamos como locos, sí? ¿Entendiste? Ok. ¡Tres! Ok. ¡Dos! Ok. ¡Uno! ¡Para! ¡Agentes del desorden! Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¡Familia, feliz jueves! Estamos sumamente emocionadas, chileras, de decirles que cada vez estamos cerca el día de poder disfrutar qué chilero fin de semana. Y es que resulta que traemos muchas sorpresas, pero el domingo nos enteramos en la Academia Chilera. ¿Qué va a pasar? ¿Quién será el ganador? No lo sabemos, familia, pero ¿saben qué? Sí sabemos. En qué chilero nos caracterizamos por los mejores sketchas. Y es que no se los pueden perder este fin de semana. Y por supuesto, también tendremos muchos juegos y mucha diversión. Todo esto en donde, mi querido Loku. En la pantalla de TV Azteca Guate. Recuerden, estamos todos los sábados y domingos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el mejor programa de toda Guatemala, que se llama... ¡Qué chilero! Donde quiera que vayas, hay una Cruz Verde. Tu farmacia que está cerca. Búscala. Nuestras redes sociales. Facebook, TV Azteca Guatemala. Instagram, TV Azteca Guate. Twitter, arroba Azteca Guate. TikTok, arroba Azteca Guate oficial. Nuestra plataforma digital, www.tvaztecaguate.com. TV Azteca Guate, cerca de ti. Continuamos en su programa En Contraste, hablando sobre cómo está el país en temas macroeconómicos, cuáles son esos grandes retos que tiene el Banco de Guatemala. Y uno de los puntos focales de la noche que tengo el gusto de abordar acá con el presidente de Van Guat, es acerca del tipo cambiar, que han habido algunas dudas sobre ese tema. Para que lo podamos abordar, porque Guatemala ha sido muy estable en temas de tipo cambiario, frente al dólar, por los últimos, no sé, hablábamos de los últimos 20 años, pero una cifra similar me imagino que debe ser el tema de la estabilidad cambiaria. Frente, o si nos ponemos a ver cómo le va a los países vecinos con el tema de su moneda, pues sí han tenido bastantes complicaciones. Irnos más lejos, a México, El Salvador, y los países de Centroamérica que han tenido ese tema. Bueno, sí, es una pregunta interesante. Yo tal vez partiría explicando dos cosas. Uno, como decía anteriormente, recordemos que el Banco de Guatemala no incide en el tipo de cambio. El tipo de cambio lo establece el mercado. El Banco de Guatemala lo que tiene son mecanismos de participación para moderar la volatilidad del tipo de cambio. Y eso nació en 1994, ya hay bastantes, hace bastantes años cuando se aprobó la ley de libre negociación de divisas. ¿Qué quiere decir eso? Que los países que no hay libre negociación de divisas, como es Honduras, por ejemplo, es el Banco Central el que establece el tipo de cambio. O sea, es el banco el que dice el tipo de cambio para el día de hoy es X o para el otro mes es Y. Y eso se han dado cuenta que no funciona muy bien. Y no funciona muy bien porque lo que pasa es que genera un mercado negro, uno, y lo otro es que distorsiona los tipos de cambio. En Guatemala es de 1994. Hay una libre negociación de divisas en donde el precio lo determina el mercado. Tal vez solo para que tengas una idea, Guatemala, si nosotros vemos el promedio del tipo de cambio de los últimos 20 años, es 7.72 y resulta que el tipo de cambio al cierre de ayer era 7.73. O sea, nosotros ahorita estamos literalmente en la línea central del promedio de los últimos 20 años. Y tal vez ampliando un poquito, ¿qué es lo que hace el banco? El banco, cuando me refiero a que lo que hace es moderar la volatilidad, Guatemala, que es un, si lo vemos en grandes números, no es un mercado grande de divisas, aunque debo mencionar que son 80 mil millones de dólares al año lo que se negocia en el mercado. Nuevamente, en los grandes números es un mercado, diría, relativamente pequeño. Cuando viene un banco del sistema, doy un ejemplo, y resulta que quiere pagar una línea de crédito en el exterior y sale a comprar 100 millones de dólares, y perdón que hablen los números tan grandes, pero esos son los números, resulta que los sale a buscar al mercado. Si en ese momento no hay dólares en el mercado, el ejemplo del tomate. No hay dólares, hay escasez, sube el precio. ¿Y qué es lo que pasa? Que de la noche a la mañana, como ya ha sucedido en otras ocasiones, el tipo de cambio ya no es 7.73, sino es 7.85. Y si al día siguiente tampoco hay dólares, se vuelve 7.90. Y si tampoco hay dólares, se vuelve 7.95. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco de Guatemala? Es que tiene dos mecanismos de participación. El primero de ellos es que hay una franja que le establece el mercado, que es el tipo de cambio promedio el día anterior, y sobre esa franja puede variar más o menos .95%. ¿Qué pasa? Que si el tipo de cambio varía más de esa franja, el Banco de Guatemala tiene la posibilidad de hacer 5 subastas hasta de 20 millones de dólares cada una. Entonces, si yo soy un banco, estoy buscando dólares, no los obtengo en el mercado, yo sé que hay 5 subastas en el banco, todos los días puede ser a la compra y a la venta. Recordemos que esto no solo es comprar, puede ser para comprar o para vender, ya que la regla es simétrica, o sea, funciona para arriba y para abajo para que el banco pueda participar. Cuando hay variaciones, diría, muy fuertes, que son rarísimas, el banco tiene un mecanismo que se llama un mecanismo de acumulación de reservas, en donde el banco puede salir con subastas de una mayor cantidad, que es lo que hicimos nosotros, diría, hace un par de semanas, en donde actualmente se ha hecho con 65 millones de dólares. Pero cuando uno ve que son 65 millones de dólares versus 80 mil millones de dólares, nos damos cuenta que esos mecanismos nuevamente lo que están haciendo es moderar la volatilidad. No estamos diciendo con eso, mire, vendemos 65 millones de dólares al 9x1 o al 5x1, si no se compran o se venden, pues en este caso es vender, porque la presión, repito, es hacia la apreciación, entonces sale el banco, recoge esos dólares a una tasa de mercado para generar tranquilidad. Y esa tranquilidad, ¿quién se la genera principalmente? A los bancos del sistema, porque si los bancos tienen excedente de dólares, ellos saben que lógicamente esos dólares los pueden vender a una tasa de mercado al banco, y generamos esa expectativa de tranquilidad, lo cual modera la volatilidad. Y el último mecanismo es que también en el Banco de Guatemala hay una ventanilla en donde los bancos pueden llegar con títulos valores emitidos en dólares y decir, miren, necesito 100 millones de dólares a 7 días, y el banco se los da tomando como garantía esos títulos valores, que son títulos valores emitidos por el mismo gobierno, por así decirlo, que es cero riesgo. Entonces, esos mecanismos que tiene el banco de participación, repito, no dicen que suba o que baje, sino básicamente va moderando esos picos para arriba o para abajo que se pudieran dar en el mercado. ¿Y eso qué es lo que genera? Es estabilidad de 7.72 de tasa promedio en los últimos 20 años, y eso que genera es que si viene un inversionista de fuera, tiene toda la tranquilidad de que se puede endeudar en quetzales. Por ejemplo, yo no tengo que ir a buscar préstamos en dólares para producir quetzales, yo sé que puedo venir tranquilamente y me puedo endeudar en quetzales porque sé que el tipo de cambio es estable. Yo sé que las exportaciones que haga las voy a liquidar a un tipo de cambio estable. Yo sé que si soy importador, por ejemplo, sé que cuento con un tipo de cambio estable. Doy un ejemplo, países, hablando como Costa Rica, ellos han tenido variaciones hasta de 20% en tres o cuatro meses. Entonces, imagínense ustedes 20%, si decimos de 7.80, estamos hablando de que el tipo de cambio estaría subiendo al 10. Y para el otro lado, estaría cayendo al 5.50. Entonces, imaginémonos que un día nos levantemos nosotros con el tipo de cambio al 10 por 1. Imagínense lo que implicaría eso para los importadores, donde ahora la mercadería lo compararía al 10. ¿Qué quiere decir cuando lo compro al 10? Es que lo que yo venda, ya no lo voy a vender a un tipo de cambio el 7.70, sino al 10. Entonces, suben los productos. Y al subir los productos, ¿qué es lo que pasa? Se genera la inflación. Y cuando se toca la inflación, ya nos metemos con el Banco de Guatemala. Entonces, el Banco de Guatemala lo que hace, repito, es manejar todas estas variables de tal manera que haya la inflación en meta. Repito, 4% más menos 1%. La política cambiaria, donde nosotros moderemos la volatilidad, ya que el tipo de cambio lo determina la oferta y la demanda. Y eso va generando esa buena macroeconomía. Repito, que es la base para poder ahora materializar el presupuesto, que ese presupuesto genere credibilidad en el sector privado, y que en conjunto logremos nosotros llevar al país. Allá no seguir creciendo 3.5, 3.7, sino crecer ese 5%, que es lo que realmente necesitamos nosotros, para que las mismas calificadoras de riesgo país digan, miren, cumplieron la tarea, y a pesar que están en la frontera de ser un país con grado de inversión, que nos generaría mejores tasas en los títulos que colocamos en el exterior, o doy un ejemplo real, el Fondo de Bomberos de Chicago solo puede invertir en países con grado de inversión. Resulta que si nosotros tuviéramos grado de inversión, y tenemos una moneda totalmente, diría, estable, nosotros podríamos recibir recursos de muchísimas empresas o instituciones, y eso claramente empezaría a generar ese desarrollo económico, el cual el país necesita. Bien, vamos a ir al siguiente y último corte de la noche, y vamos a regresar con el último tema, y es cuáles son esos grandes retos que tiene el Banco de Guatemala para este cierre del 2024, y lo que se espera del 2025 en temas macroeconómicos. Vamos a corte y regresamos. En la calle, en la casa, en cualquier lugar, estamos contigo. La vida no para y tu salud tampoco. Por eso, ahora en Médico de Cabecera te damos más tiempo, más respuestas y mucho más contenido. Dos horas para ti, dos horas para cuidarte. Porque sabemos que te gusta compartir lo que importa. Salud, bienestar, mitos, verdades, todo lo que necesitas saber ahora por más tiempo. Médico de Cabecera, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¡Surtida! Este domingo a las 5 de la tarde desde el Museo del Ferrocarril vamos a celebrar a todos los niños de Guatemala con bastantes actividades y además niños que practican disciplinas y que dejan muy en alto el nombre de Guatemala. Recuerde, el domingo a las 5 de la tarde, este va a ser Caguate. Este sábado en Cine Cantinflas, Justo Leal es un joven de origen humilde. Usted ha de ser el del mandado, ¿no? El demandado, Gerardo Palón. Por lo tanto, usted la demandona. En busca de justicia. Fiel a sus causas y resuelve con éxito los casos que le son otorgados. Y dale gracias que se encontró usted con un licenciado como el que está aquí presente, que es una persona íntegra, que es una persona decente y que es una persona correcta. Pero no hay que abusar de él porque tenga cara de menso. Un Quijote sin mancha. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Donde quiera que vayas, hay una Cruz Verde. Tu farmacia que está cerca. Búscala. Cruz Verde. Nuestras redes sociales. Facebook, TV Azteca Guatemala. Instagram, TV Azteca Guate. Twitter, arroba Azteca Guate. TikTok, arroba Azteca Guate oficial. Nuestra plataforma digital, www.tvaztecaguate.com. TV Azteca Guate, cerca de ti. Bien, continuamos en su programa En Contraste hablando sobre cuál es el enfoque que tiene el Banco de Guatemala para este cierre del 2024 y cuáles son esos grandes retos que se vienen para la institución. A parte hay que decir que el Banco de Guatemala es una de las instituciones más sólidas del país, que tiene mejor credibilidad y que se ha ido construyendo esa institucionalidad que carecen la mayoría de organismos del Estado. Entonces, ¿cuáles son esos grandes retos por seguir? Bueno, yo diría uno, seguir cumpliendo con nuestro objetivo fundamental, que es que la inflación esté en meta. Repito, de ahí se desprende, diría, el manejo de la política cambiaria, monetaria y crediticia, a lo cual ya hablamos los segmentos anteriores. Yo creo que tal vez cambiando un poquito de los números, ¿cuál es el verdadero reto? Uno, seguir haciendo el trabajo que se está haciendo y, como tú bien dices, mantener esa institucionalidad. El banco es una institución que tiene 78 años de existir, es una institución, y no lo digo en broma, donde diría de todos los gerentes que yo tengo a mi cargo, hay uno que tiene 52 años de trabajar en el banco, que es el gerente jurídico. Es literalmente una biblioteca, imagínate lo que ha vivido en 52 años de trabajar en el banco. El gerente económico se le da un reconocimiento de 36 años, el gerente general tiene 41 años, entonces eso se ha respetado. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando alguien entra a una institución, pues yo no lo hago así generalmente, pero entran y a veces dicen, yo entro con mi equipo y dejo ir la experiencia. En el Banco Guatemala sí existe un servicio civil, ¿qué quiere decir? Que las personas entran de abajo, hacen carrera, invertimos mucho en capacitar a las personas, educación, pues diría afuera, en el exterior, en las mejores universidades. 80% de las personas que son de subjefes para arriba tienen maestría doctorada. Entonces, si hay servicio civil, si hay buenas condiciones laborales, ¿cuál es el resultado? Se cumple con los objetivos y repito, las personas saben que van a ir subiendo si siguen haciendo su trabajo. Entonces, las personas que integran el Banco Guatemala es gente con muchísima experiencia en lo que hace. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo esa institucionalidad a través de seguir manteniendo y preservando ese recurso humano. Bueno, otro reto que estamos haciendo es dar a conocer más, como les agradezco a ustedes este espacio, ¿cuál es la función del banco? Hemos hecho temas, por ejemplo, ahorita se emitió un billete conmemorativo de un quetzal, por dar un ejemplo, que a veces dice, bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con la economía? Efectivamente, no es que ese billete de quetzal mueva la aguja en términos inflacionarios económicos, es un billete conmemorativo de los 100 años de la unidad monetaria quetzal. Recordemos que en 1924 cambió de ser de peso a quetzal, pero nos ha servido para comunicar, repito, cómo se hacen los billetes, la seguridad de los billetes, cómo evitar falsificaciones y generar, por así decirlo, ese algo que creo que aquí nos falta, ese patriotismo y ese respeto por ser nosotros la única moneda que a partir, diría, de los siglos o de un siglo, porque son 100 años, se ha mantenido. Aquí no es el nuevo quetzal o el quetzal mejorado, aquí nunca se le han puesto ceros ni quitado ceros a la moneda, sigue siendo el quetzal, que es contrario a lo que ha pasado en muchos países. Entonces, si vamos a seguir con este tipo de programas, hacer un poco de más publicidad diciendo qué es lo que hace el banco, si se dan cuenta, pues no solo es el presidente el que sale en los programas, algunas veces viene el gerente económico, viene el vicepresidente, viene el gerente general, viene el gerente jurídico, de tal manera que la gente tenga y mantenga esa credibilidad, porque repito, lo que el banco vende es credibilidad y confianza para que nuevamente tanto el sector privado como el sector público puedan desempeñarse de una mejor manera. Bien, entre los grandes temas de la noche que dejamos sin tocar y creo que vale la pena aclarar también, es el tema de que Guatemala es un país donde la remesa es un tema fundamental. Entre las familias creo que en un 90 y algo por ciento de las familias tenemos más de algún familiar en el extranjero y la mayoría de estas familias sí recibe remesas, sí recibe aportes económicos, aportes económicos que se traducen en consumo, que se traducen en inversión, que se traducen en infraestructura, todos los meses se reciben alrededor de, no sé, una cantidad, creo que eran 20 y algo de miles a la fecha, donde esas remesas también ayudan a la estabilidad o cómo se toman esas remesas también para el Banco de Guatemala. Bueno, sí, efectivamente para este año se esperan recibir 21 mil 685 millones de dólares, para el próximo año estamos hablando de 23 mil millones de dólares, que es equivalente, iría al 19 por ciento aproximadamente del Producto Interno Bruto. ¿Es alto? Bueno, El Salvador es 25 por ciento y Honduras 28, o sea, no somos los que más recibimos, pero es una cantidad importante que lógicamente al recibir estos dólares, hay dólares en el mercado y esos dólares generan esa presión a la estabilidad, que es parte de lo que estamos hablando nosotros en los segmentos anteriores. Y qué bueno que preguntaste esto de las remesas, porque se me olvidó decirlo, que de los mayores retos que tenemos nosotros, si no es una función específicamente del Banco de Guatemala, diría, hay muchas más instituciones que están relacionadas a este tema, es cómo volver productivas esas remesas. ¿Por qué? Porque 70 por ciento de las remesas que se reciben van al consumo. Y a la construcción, pensémosle 70, 75, pero mucho se va al consumo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas remesas ya no generan, generan impuestos, porque lógicamente yo puedo ir a la tienda de barrio, gastar y la tienda de barrio, pues igual pagar a sus impuestos, y el que vende y suministra a esa tienda, pues también paga impuestos. Entonces, generan un impuesto que viene del consumo, pero no son remesas productivas. ¿A qué me refiero? Ahí es donde lo que tenemos que hacer es un esfuerzo, en donde nosotros podamos generar, por ejemplo, cooperativas, en donde esa remesa se vaya a una cooperativa, o una parte de esa cooperativa, me estoy inventando, haga préstamos del dinero, compre equipo de construcción para hacer trabajos en la zona, etcétera. Porque te doy un dato interesante, más del 80 por ciento de las remesas que se reciben en Guatemala, las personas las retiran en efectivo de los bancos. Ni siquiera se queda en el sistema bancario. Al final regresa, porque donde me la gaste, pues irá a regresar a los bancos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas se llevan ese dinero, se lo gastan mayoritariamente en consumo, pero no se vuelven productivas. A raíz de eso es que también estamos ahora haciendo una estrategia de inclusión financiera, en la cual está el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía, en donde los tres principales temas van a ser, uno, remesas productivas, digitalización, y la parte de créditos y atención de servicios a las pequeñas, a las MIPIMES, medianas, pequeñas y microempresas, para que esas empresas se bancaricen. El dato importante aquí es que la última información que tenemos es que en Guatemala hay un 37 por ciento de inclusión financiera. ¿Te imaginas que 63 por ciento de las personas que tienen posibilidad de tener un acercamiento con una institución financiera no lo tienen? Eso es como que yo siempre doy el ejemplo, salgan de su casa un día, solo agarren el efectivo y dejan la billetera, tarjetas, banca electrónica, y vean cómo les va. No se puede vivir sin inclusión financiera, sin embargo hay 63 de cada 100 personas que no tienen acceso a servicios financieros. Entonces, si no tienen acceso a servicios financieros, ¿eso en qué se traslada? En informalidad, más del 72 por ciento de la economía guatemalteca está en la informalidad, ¿y eso en qué se traslada? En que hay pocos impuestos, ¿y en qué se traslada? En que hay pocos impuestos, que el gobierno no tiene recursos, exactamente para lo que hablamos al principio, caminos rurales, carreteras, puertos y aeropuertos. Hemos de mencionar que la recaudación del 2020 ha pasado, cerramos en el 2020 con 60 mil millones de recaudación, y este año se van a cerrar con 102 mil millones de recaudación. El crecimiento ha sido más del 65 por ciento sin tocar un impuesto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es que se ha ampliado la base. ¿Qué se quiere hacer a través de esta estrategia de inclusión financiera? Es, cabalmente, ampliar la base para que más personas paguen impuestos, para que el gobierno tenga, de alguna manera, a través de que estas personas se vayan formalizando, mayor disponibilidad de recursos para que ellos puedan volver esos recursos productivos y que yo esa remesa no me la gaste únicamente en consumo, sino que la pueda invertir, pueda tener una cuenta de ahorro, pueda tener un seguro agrícola, por ejemplo, un seguro personal, etcétera, pueda administrar mejor mis finanzas. Si yo, como una empresa pequeña, pago un crédito bancario versus comprar, pues, prestar al prestamista de la esquina y me ahorro 20 por ciento al año de tasa de interés, ¿qué va a pasar? Que ese 20 por ciento me va a servir para ahorrar, me va a servir para trasladarlo al precio de venta de lo que yo vendo, y me va a servir también, repito, para que ese margen adicional pueda pagar mis impuestos y que esos impuestos puedan empezar a dar vueltas como, de alguna manera, tiene que ir funcionando todo el esquema de que el país vaya creciendo. Bien, le agradezco bastante, mi estimado presidente, fue un gusto haber compartido esta charla, creo que para la audiencia fue un tema bastante enriquecedor por la forma en la que se abordaron los temas. Además, le agradezco a usted también estos 45 minutos de sintonía, ni se sintiéramos 45 minutos, y pues, ya sabe usted, ahí está, así son los temas en Guatemala, así estamos macroeconómicamente, y así está el tema de los grandes retos que tiene el Banco de Guatemala. Nos vemos el próximo jueves, en punto de las 10.45 para otro tema, en contraste. Muchas gracias. Muchas gracias.